Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así